Dieron la batalla, quitaron puntos importantes. Pelota en profundidad para Cherenfan, puede estar el segundo. ¡Gol! 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 ¡Decibol! ¡Veinticuatro minutos! La pelota en profundidad para Cherenfan, lo puso mano a mano con el meta. Lo bateó de buena manera, buena definición. ¡Veinticuatro minutos! ¡Y va dos! ¡Arabacoa uno! Babalito que le gana de espaldas a Jimmy de la Cruz en velocidad. Lo que vienen buscando desde siempre. Le dio resultado en el primer gol.